A través de mis canciones Creo haberlos conocido Y ustedes, ustedes me conocen bien A través de mis canciones He contado mis amores Mis fracasos Todo en fin A través de mis canciones He conocido tanta gente Que no las puedo nombrar Y me siento satisfecho Porque sé que hasta la fecha Siempre he dicho la verdad A través de mis canciones He logrado paz y abrigo Y alguien Alguien que me quiera bien A través de mis canciones He tenido mil amigos Como ustedes Yo lo sé A través de mis canciones He logrado penetrar en tu forma De pensar Y me siento satisfecho Porque sé Que hasta la fecha Nadie me ha querido mal Cantemos 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 Al amor Y que vuele El pensamiento Hasta allí Donde Nos duele Cantemos Todos Cantemos a una voz Bienvenida a la tristeza Que es la dicha de saber Que un día hubo amor Cantemos todos Cantemos al amor Y que huele el pensamiento Hasta allí donde nos duele Cantemos todos Cantemos a una voz Bienvenida a la tristeza Que es la dicha de saber Que un día hubo amor Que un día hubo amor Duyendo a la tristeza Que es la dicha de saber Que es la dicha de saber Que es la dicha de saber Que es la dicha de saber